Amigas y amigos, buenos días a todos y como siempre bienvenidos en este canal. Hoy tengo el placer de tener encima de esta mesa dos productos, ambos Parkside, muy parecidos por el uso, pero en realidad muy diferentes para lo que resulta utilizarlos. Ahora me explico porque así, viendo las cajas y las descripciones que están por fuera, uno se puede imaginar que tenemos aquí un nivelador láser y aquí otro nivelador láser con cinta métrica. Pero abriendo y desencajando vamos a descubrir que una tiene particularidades muy interesantes y apropiadas prácticamente por cualquier trabajo y otra está muy limitada. Y la cosa curiosa es que ambas pertenecen a la misma faja de precio, porque yo he comprado y he pagado 19,99 tanto esta cuanto esta otra. Ahora vamos a abrir las cajas en primer lugar con esta que en realidad ha sido la primera que he comprado y con la cual me he encontrado un poco así y luego con la otra que me ha gustado más. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, el aparato fundamentalmente es este. Aquí tenemos esto que es un producto con algunos adaptadores que nos dan juntos a la primera compra y que se pueden comprar también enseguida que sirven para pegar literalmente nuestra herramienta a una superficie que puede ser lisa como esta mesa o como la puerta de un armario o de cualquier mueble que está totalmente liso. Esta es una herramienta que nace para pegarse a una pared y en esto, cuando necesitamos encontrar una línea horizontal respecto a un punto, podemos utilizar el láser que se produce presionando este botón. Ahora le hago ver. Por ejemplo, yo quiero una línea así, recta, presiono y aquí me resulta esta línea que justo se ve. Ahora, el problema es que en este momento, en esta posición, me encuentro muy bien alumbrado y esto es el primer problema del láser rojo. Normalmente hay dos tipos de láser, láser rojo para todos los productos, las herramientas de obvística y el láser verde, que es el profesional. La diferencia entre el rojo y el verde es que ahí donde hay luz, hay mucha luz, el rojo no se ve. Es muy dificultoso de encontrarlo y al contrario el verde resulta más evidente. Ahora, si yo voy inclinando un poco, se concentra toda la longitud del migrario y claro, así se ve más. Pero cuando se utiliza este aparato, se utiliza de esta forma, perfectamente apoyado a la superficie, entonces lo que resulta durante el uso es esta, la visibilidad real. Aquí tenemos el palo, la, perdón, la sombra del palo que mantiene mi cámara y se ve un poquito más, pero aquí ya se ve muy, muy poco. Y además, ¿qué tenemos? Lo apago porque el láser cuando te cruza los ojos nunca es bueno. Además, ¿qué tenemos? Aquí detrás el sistema de sujetación para las superficies lisas. Aquí tenemos una lámina que se debe quitar para que pegue bien y que después de un poco esta superficie que se debe pegar se va ensuciando, se va gastando y por lo tanto en Parkside que se han inventado aquí. Que prácticamente, llamando el número de Parkside, puedes pedir otras cinco de estas. Ellos te dan una montada y dos aparte. Y claro, se pagan, recibes un paquete de cinco de estas, pagas el envío, pagas el producto y puedes seguir utilizando este nivel para tus cosas. Pero, ahora, esto me ha costado prácticamente 20 euros. ¿Cuánto me va a costar el recambio para seguir a utilizarlo? Entre envío y producto, por lo menos me va a costar un 15 euros. Hago más rápido a comprarme otra prácticamente. Es una tontería. Entonces, ¿qué tiene además? Tiene esta cinta métrica, esta tontería, esta otra tontería, que no es nada más que un rodillo que se envuelve similmente a este juguete, que este también, lo tengo así de emergencia. Me lo han regalado así para medir cositas y es lo mismo, misma calidad, se puede decir. Solo que esto lo tengo con mucho cariño. Esta otra es una cosa de plástico que, aparte que no ha sido un regalo, no está, tampoco está bien fijada en el centro que debería ser este agujero. Entonces, cuando yo voy tomando como punto de referimiento, como 0, el centro de este agujero, prácticamente la cinta no está en línea. Entonces, mire de forma equivocada. ¡Qué tontería! Y luego, otro problema de esta, ¿cuál es? Es que, prácticamente, si no lo voy a pegar a una superficie plana, prácticamente utilizando esta forma de adhesivo, me ofrecen la posibilidad de engancharla por medio de clavitos. Clavitos que están aquí, son estos. Los hago pasar por este otro agujero de la base y los debería fijar en la pared. Clavitos tan pequeñitos que deben aguantar todo el peso y el movimiento hasta encontrar la manera de ponerlo perfectamente horizontal. Y estos clavitos, debo decir que, aparte, en el gesso, en el cemento no penetran. Entonces, si voy empujando demasiado, se tuercen, se rompen. Entonces, una vez que he arruinado estos dos clavitos, uno a la derecha, uno a la izquierda, ¿qué hago con todo el resto? Voy poniendo malos clavos a golpes de martillo y posiblemente me equivoco y le doy un golpe a la placa de plástico y rompo todo. Es un producto que realmente no sé cuántos guantazos le tiraría a quien lo ha ideado, a quien lo ha pensado por primero. Aquí detrás tenemos la batería, pero vuelvo a decir, es, me parece, una tontería total. Es inútil que les doy decir cómo funciona, porque, vuelvo a decir, lo desprecio profundamente. Al contrario, lo que me ha gustado, me ha gustado, no digo mucho porque mucho va para las cosas profesionales realmente, que son objetos que se realizan, así como deben ser, así como deben ser, como se deben utilizar. Y luego, las fábricas, ¿qué hacen? Dicen, pero esto lo ponemos como profesional porque funciona. Luego, le quitamos cositas, le quitamos características y calidades. Así decimos que las cosas menos profesionales van para el público de vistas. Entonces, al final, si un nivel laser bueno te cuesta alrededor de los 120 euros, hacen de forma que quitando esto, quitando lo otro, quitando lo otro, queda solo el laser que malamente te va a marcar la línea horizontale, y prácticamente te vas a costar 50 euros y te dicen, esto es un nivel laser. Pero le falta tanto que prácticamente para utilizarlo de forma decente te debes inventar el imposible. Todavía, aquí tenemos un producto que realmente es muy, muy, muy económico, que tiene un rayo láser que se ve, para mí, poco, porque esta mañana lo he probado. Afuera, cuando hay luz, no se ve nada. Por lo tanto, es cómodo tenerlo. Si tú quieres poner este producto en un día de sol normal, también un poco cubierto, hablamos de las 11 de la mañana o alrededor de las 2 de las 3, no ves nada al exterior. Esto lo ves de noche. Pero claro, ¿qué se pone a trabajar de noche en la oscuridad? Y luego, cuando prendes las luces, el rojo ni se ve. Es una cosa así. Esto puede ser interesante para quien debe utilizar un ratito una línea roja horizontal adentro de una habitación. Entonces, te lo marcas con el bolígrafo, con un bolígrafo y ya está. Con un lapicero y ya está. Marcas donde te interesa. Realmente no es profesional, pero algo hace. Entonces, lo vamos a ver cómo está hecho. Está bien organizado, por lo menos. Porque dentro de las cajas de Lidl, tenemos que reconocer que las cosas están bien organizadas. Y el producto exteriormente, me parece muy bien hecho. Goma en la parte negra. Por lo tanto, si cae, no se va a dañar particularmente. Claro que si luego caer de un metro, un metro y medio, se podría dañar realmente. El plástico verde es lo mismo de todas las herramientas. Y aquí adentro de esta ventanilla, tenemos el sistema mecánico de nivel, que funciona por gravedad. Prácticamente, tenemos algo tendido en un punto, y por gravedad va encontrando su equilibrio respecto a la base. Entonces, nos hace resultar una línea horizontal perfectamente horizontal y otra perfectamente perpendicular para un mecanismo, para un principio físico que nada tiene de super excepcional. Entonces, aquí tenemos fundamentalmente la zona donde se ponen las baterías, que son dos baterías de tipo triple A. Aquí tenemos la indicación del más y del menos. Entonces, uno no se va a equivocar. Tenemos una rosca para fijar todo nuestro aparato en un caballete, en un soporte. Y aquí tenemos también una pequeña mordaza para engancharlo ahí donde nos hace falta. Ahora les voy a enseñar. Y tenemos simplemente, como sistema de control, este botón y este. Este tiene imprimido un candado abierto y cerrado, a significar que esta herramienta se puede utilizar con un sistema, entre comillas, automático de búsqueda del horizontal o fijo, en el sentido que, por ejemplo, si necesitamos poner una base para apoyar las manos en las escaleras cuando bajamos o subimos, por seguridad, estos palos al lado de la pared, prácticamente lo ponemos sin búsqueda automática. Me suena así raro decir automático cuando es un principio perfectamente físico. Sin búsqueda automática, entonces podemos inclinar nuestro nivel para poner un rayo en la pared a la angulación que nos hace falta. De manera que, respecto a un punto, ponemos la angulación que necesitamos para poner, respecto a este punto, el otro punto donde se va a fijar, a sujetar la barra que nos permite ayudarnos cuando bajamos o subimos una escalera. Ahora, le hago ver cómo se prende. Prácticamente así lo he prendido, moviendo desde derecha hacia izquierda nuestro pulsante. ¿Y qué pasa? Que prácticamente tenemos una tolerancia de más o menos 4 grados, donde este, que es pendular, aquí adentro está este cuerpo pendular, ahora está inclinado todo por un lado porque lo he apagado así. Ok, si lo apago así, esto, buscando de apoyarse, de ponerse en dirección de la tierra, cae hacia así. Entonces, resulta inclinado por aquí. Si lo pongo al otro lado, evidentemente, y lo bloqueo así, se va a caer por el otro lado. Ok? ¿Y qué hace? Prácticamente se mueve, ahora lo muevo un poquito yo, y sigue, hasta balanzarse un poco y encontrar su punto de equilibrio. En este punto de equilibrio, que aquí es perfectamente perpendicular y aquí va a resultar perfectamente horizontal, ahora me está indicando el rojo porque he pasado los 4 grados de tolerancia. Ok? También así, necesita siempre de 4 grados y no más. Y si yo no quiero esta búsqueda de equilibrio automática, lo voy a apagar aquí y presionando para algunos segundos este botón en la cabecita, me va a aparecer un sistema que prácticamente no baila más. Ok? Aquí prácticamente se ha producido un bloqueo del sistema pendular y no se mueve más. Así como ahora está apagado, si esto lo desbloqueo por aquí simplemente me se va a caer este. Ok? Es un pequeño movimiento. Ahora lo vamos a ver posiblemente en el otro lado. Ok? Así. Diversamente ahora lo pongo en equilibrio si presiono me lo puedo mover como quiero que esto no se mueve. Entonces que que cuál es mi juicio sobre estas dos herramientas que con esta yo prácticamente puedo hacer cualquier trabajo que se hace también con esta. Ok? Si necesito de un nivel para poner dos clavos de un par de cuadros con esto lo hago sin problemas. Claro, hablamos siempre de partes interiores de la habitación. con esto voy a tener siempre problemas porque en primer lugar no me hace una cruz me hace un rayo único y para conseguir una cruz debo dar vuelta hasta encontrar el punto perpendicular a la primera. Y pero fundamentalmente el fastidio es que no tengo como sujetar esto de forma decente en cualquier situación. Ahora, si tengo una pared donde los clavitos penetran porque está tierna porque está de gesso se puede utilizar pero quiero decir ahí donde me encuentro una pared de cemento algo más duro los clavitos se doblan y esto prácticamente me se jode totalmente. al contrario el nivel láser de líneas cruzadas yo lo voy poniendo trámite soporte me estaba olvidando de enseñaros el soporte que es esta una pequeña mordaza que aquí se encuentra también la rosca para fijarlo aquí encima y prácticamente trámite esta mordaza ok trámite esta mordaza prácticamente me lo voy poniendo ahí donde me resulta más cómodo aquí tengo un tornillo grande de plástico que me permite de apretar a ser grande también si tengo guantes lo puedo manovrar sin problemas aprieta por lo que es el peso de la herramienta sin problemas y resulta bastante estable luego claro que si uno tiene una base de tres pies que va utilizando en la habitación para como le conviene posiblemente esto no le hace falta pero que que está incluido en la confesión en la venta es cosa buena porque comprarlo aparte o realizarlo aparte es dinerito y nada nada te piden siete ocho diez euros para este este asesorio por lo tanto yo pienso que por 19 euros esto puede ser una compra interesante y correcta esto no sirve para nada y como siempre las cosas se deben pensar bien valorar bien y posiblemente visto que tenemos youtube ver otros creadores de contenidos lo que dicen y lo que piensan en este caso hemos tenido la suerte la suerte de tener ambos productos por lo tanto cuando se confrontan uno se sale con con la realidad de acuerdo que decir con esto es todo like inscripción al canal y luego nos vemos chau 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 Gracias por ver el video